yo les dije hace días que se está implementando una nueva fórmula para ya cuando se terminen de robar de quedarse con todos los bienes y activos de venezuela en el exterior las cuentas bloqueadas los fondos las empresas los mobiliarios las embajadas se iba a proceder con una nueva fórmula la cual ya fue apadrinada por el gobierno americano bendecida por las franquicias de la oposición y esto que yo les estoy mostrando aquí es la ley el proyecto de ley que acaban de introducir la gente de marcos rubios text cruz los que buscan el voto de la florida la ley que se llama de preservación de responsabilidad de los activos nacionales aquí está pues no es mentira lo que te estamos diciendo esta es la ley aquí está y que yo te la traduzco en dos en una palabra la ley se llama pana y la ley lo que su espíritu es crear un fondo estructurado que permita quitarle los recursos los bienes a venezolanos ligados chávez y maduro en pocas palabras ligado a los chavistas a los rojos allí no se va a meter a los enchufados guanábana no se va a meter tampoco a los enchufados de las franquicias pues del interino bien dicho esto estos fondos estos fondos según ha dicho carlos vecchio aquí tenemos lo que él lo que él ha presentado pues ha dicho carlos vecchio que estos fondos van a ser manejados entre el interino y el departamento de estado te voy a mostrar acá carlos vecchio que es uno de los mayores propulsores de las sanciones contra venezuela y de quedarse ellos luego con los recursos del 90 por ciento se queda en el imperio y el 10 por ciento es para ellos en repartición y con ese 10 por ciento se han hecho multimillonarios vecchio guaidó bórges los guanipa manuel rosales todo pues el grupo de g4 están y gonzález ramos ayúd todos los que ustedes conocen del grupo g4 entonces estos recursos según ha dicho carlos vecchio van a servir este es marco rubio aquí hablando van a servir para financiar en los próximos años el proyecto guaidó el proyecto del interino el proyecto del paralelo yo te dije en anteriores vídeos y con esto se confirma para que ustedes vean que nosotros hablamos con los pelos en la mano como quien dice que guaidó y el imperio hay el imperio b están viendo que otras modalidades porque tanto el imperio a como el imperio b que ya se han quedado con las cuentas bloqueadas con los recursos y con nuestras empresas están viendo cómo tienen que financiar agua ido ya no quieren darle más plata sino que la plata salga de los venezolanos de nuestros recursos que están bloqueados o de las empresas que han sido confiscadas en el exterior este es el señor test crew entonces según dice carlos rubio según dice carlos rubio hay tres personajes a los que hay que quitarle la plata ellos son raúl gorrín alejandro andrade y alexa dice carlos rubio que estos tres personas por lo menos hay entre 300 a 400 millones de dólares que están ahí en eeuu y que deben confiscarse sus propiedades para alimentar este fondo porque ellos son chavistas y porque ese dinero es mal habido dice carlos rubio que con eso ellos van a comprar vacunas y van a meterlo en ayuda humanitaria aquí tenemos imágenes pues de test cruz este es cuando ellos están presentando están introduciendo el proyecto rubio a mi izquierda y test cruz a mi derecha aquí lo tenemos en otras imágenes pero yo quiero volver volver a esta parte aquí en la cual calor marco carlos rubio carlos becchio da una entrevista al diario las américas allí en el país poderoso y es donde él dice que esta ley va a servir para diligenciar y para estructurar todos estos fondos conjuntamente con el departamento de estado es decir según la percepción que tiene carlos becchio en el país solamente los únicos ladrones han sido los enchufados rojos solamente los enchufados guanábana es decir los gobiernos adeicope ellos no robaron y los enchufados del interino tampoco han robado y otra cosa que es muy interesante que ustedes lo sepan de esta ley pana se calcula que durante los 40 años del agua návada ingresaron al país porque por cuestiones petroleras por ingresos petroleros más de 700 mil millones de dólares y en los últimos 20 años con los robanin ha entrado por lo menos un billón de dólares se calcula de esos 700 mil que empresarios para ese momento ha llegado a la guanábana por lo menos sacaron más de 400 mil millones de dólares y se calcula que con los rojos empresarios enchufados con los rojos han sacado por lo menos 300 a 400 mil millones de dólares es decir de esa renta que traspasa más de un billón de millones de dólares que le ha ingresado a venezuela en los últimos 40 50 años ha quedado un 10 o un 15% para la repartición del resto de los venezolanos en infraestructuras escuelas alimentación nómina lo que ustedes quieran por eso es que el país tiene esas condiciones de atraso y por eso entre otras cosas nosotros estamos entre los cinco primeros países del mundo más corrupto que hay así que esta ley pana esta ley pana que son recursos de venezuela carlos vecchio dice hay que quitárselo porque los rojos el gobierno actual está haciendo lo mismo y se está planteando una ley una legislación aquí en venezuela para que estos que pertenecen al grupo guaidó al grupo del interino que la mayoría está en el extranjero pero que tienen bienes aquí de fortuna bueno también se les confisca esos bienes de fortuna es decir al final confisca en bienes allá en el país poderoso o confisca en bienes aquí en el país nosotros los venezolanos a pies no nos vemos beneficiados por ninguno de esos dos bandos que han saqueado de manera abierta y sistemática a nuestra venezuela así que yo dejo el vídeo hasta aquí para que ustedes ahora manden sus puntos de vista sus orientaciones sobre la ley pana y lo que está buscando guaidó para seguir raspando la olla de todo cuanto tenga aquí en venezuela muchas gracias y será hasta la próxima